Muy buenas tardes, tengan todos los que nos acompañan el día de hoy, lunes dieciocho de enero del dos mil veintiuno. Mi nombre es Luis Moyano, soy director de educación financiera del grupo financiero Atumved, y es para mí un gusto darle la más cordial bienvenida a este Encuentros Conocimiento, un espacio dedicado precisamente a difundir la información que nos orienta para hacer crecer nuestro dinero. A todos los que están viendo este programa, no en vivo, sino conectados posteriormente, también también les doy las gracias, sigan viéndonos, sigan participando, mándenos sus ideas de nuevos Encuentros Conocimientos al correo educaciónfinanciera arroba actinver.com.mx. Como todas las semanas, contamos con expertos invitados que nos comparten sus conocimientos, los cuales nos ayudan precisamente a tomar esas decisiones. El día de hoy particularmente, tengo el gusto de recibir a Alejandro Nava, él con él, él tiene un enfoque muy especial en la capacitación y desarrollo humano. Fíjense que ha conformado y dirigido grupos comerciales en industrias, en empresas de diversos tipos, en los que destacan la industria editorial, trabajó en Thomson Reuters, en Legis, en Iluminación, donde estuvo en Duortes, en el lado financiero, obviamente, no a Scandi principal, pero sobre todo se ha desarrollado en la parte educativa, con Quick Learning, con Grupo IMC. Él es licenciado en administración por la Universidad de Negocios, Siseki, además tiene una MBA por la Universidad Latinoamericana. Él, el día de hoy, nos trae un tema muy, muy, muy interesante. La generación actual frente a las expectativas de retiro. ¿Qué están haciendo hoy los chavos en retiro? Le quieran o no, el retiro va a venir y tienen que preocuparse por su dinero, preocuparse por esa, por cuando ustedes sean grandes, ya menos por ese tiempo de vejez. Lo hemos dicho aquí en el programa y lo hemos dicho hasta el cansancio, las Afores no les van a alcanzar. ¿Qué están haciendo? ¿Y saben qué? El mejor momento es empezar hoy. No importa que sean jóvenes, no importa que no sean tan jóvenes, no importa que sean grandes como yo, cualquier tiempo es un buen tiempo. Lejano, bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Platícanos este tema tan relevante, el retiro. Muchas gracias, Luis, un placer. Gracias por la invitación de Actinver. La verdad es que me siento profundamente honrado por recibir esta invitación a participar con ustedes. Sé que se preocupan muchísimo por la parte de la educación financiera principalmente y creo que el tema que hoy vamos a platicar es sobre algo fundamental para los jóvenes, pero que los jóvenes todavía no lo lo cachan como debe ser, no lo no lo aterrizan porque existen otras prioridades y justo vamos a platicar sobre eso, querido Luis, sobre prioridades, sobre el retiro, sobre el ahorro y bueno, esperemos que sea de del interés de todos. No me cabe la menor duda, yo creo que que sí, ahí vamos teniendo bastantes participaciones. Yo les recuerdo nada más, del lado derecho tienen el chat, tienen el área de preguntas y respuestas, por favor, con toda confianza, váyanlas poniendo y las iremos resolviendo durante el programa. En caso de que se nos queden algunas preguntas en el tintero, no se preocupen a través del correo de educación financiera, ustedes recibirán la respuesta en el transcurso de los próximos días. Cuéntanos Alejandro. Bueno, entonces vamos a empezar, si gustan, voy a compartir mi pantalla, si me lo permiten, para que empecemos con esta charla. Listo. Espero que ahí la estén viendo. Buenas tardes a todos también, todos los que estén ahorita participando en esto, en este encuentro, en este encuentro a Timber, del cual, como decía yo hace un momento, me siento muy honrado en participar. Y vamos a platicar sobre un tema que he venido revisando durante los últimos años, y es las generaciones actuales frente a las expectativas de retiro. Hemos tenido el privilegio, he tenido el privilegio de conocer a mucha gente durante mi paso por el mundo financiero, y he visto cómo hay en nuestro país, particularmente, un desconocimiento muy grande sobre lo que es el tema del ahorro y sobre lo que es el retiro. A veces le decimos desconocimiento, pero también lo puedo calificar como miedo, temor, porque es algo que va a llegar, como te decía Luis hace un momento, es algo que a todos nos va a llegar. Y parece mentira, jóvenes, pero hace unos cuantos años, Luis y su servidor, que somos prácticamente contemporáneos, estábamos como ustedes, en una situación de esperanza, de incertidumbre hacia el futuro, de desconocimiento, y hoy ya estamos aquí prácticamente, aportas a nuestro retiro. Y lo mismo pasa con todos, el tiempo no se detiene, el tiempo avanza, y el tema con el retiro y con el ahorro, es que si no te preocupas a tiempo después, cuesta más trabajo. Y esto es lo que vamos a platicar hoy, ojalá que sea de su interés, y vamos a ir avanzando. Y primero quiero definir qué es el ahorro. Vamos a hablar sobre el ahorro, el ciclo de vida de un ahorrador, los famosos gastos hormiga, qué diferencia o qué es ahorrar y qué es invertir, y qué diferencia vas a encontrar entre ahorrar e invertir, y también vamos a hablar sobre un plan de ahorro. Bien, ¿qué es el ahorro? Se define como la acción de apartar un porcentaje del ingreso mensual que obtiene una persona o empresa con el fin de guardarlo para un futuro. Persona o empresa. Guardar una parte de sus ingresos. Y existen dos formas de ahorrar, nada más. La primera es apartar una cantidad cada mes para destinarla a crear un fondo. Y la otra es economizar en los gastos ya previstos y acumulando en un fondo las diferencias que se obtengan. Es decir, ir provocando que lo que tengo que gastar sea lo menos posible, para que esa diferencia, en vez de, pues, desperdiciarla o algo, la pueda yo guardar en el mismo fondo. Las dos van de la mano. El tanto, el aportar una cantidad, apartar una cantidad cada mes como el ir economizando, creo que son dos filosofías que tienen que estarse considerando para poder tener éxito en un plan de ahorro. Hay un ahorro que viene de la parte de apartar una cantidad y es un ahorro obligatorio. Este ahorro obligatorio, pues, no lo hacemos nosotros. Lo hace el patrón, el gobierno y nosotros, porque tenemos que hacerlo en una actividad tripartita que se llama, y lo hacemos de dos maneras. Primero, cuando nos pagan, nos retienen para los que estamos dentro de un esquema de cotización, nos retienen para el infonavit o para el fobiste, dependiendo donde estés trabajando, en la iniciativa privada o en el gobierno. Si es para la iniciativa privada, todo se va hacia el infonavit, o si es para el gobierno, al fobiste. Y esto es para la adquisición de inmuebles, para que te compres tu casa después de ciertas condiciones. Vas acumulando ahorro, vas acumulando puntos y después lo tienes. El otro ahorro obligatorio que nos compete y que es parte de la plática de hoy, es el SAR, el sistema de ahorro para el retiro, que afecta tanto a trabajadores de la iniciativa privada como a trabajadores del gobierno. ¿Cuánto es lo que ahorramos ahí? Bueno, esto es la parte del tema. La iniciativa privada, los que trabajamos para iniciativas privadas, tenemos solamente el 6.5% de nuestro ingreso mensual, de nuestro salario, base de cotización. Y el gobierno, y el que trabaja para el gobierno, es el 11.5% de su sueldo mensual. Son diferentes, desde luego, pero nos vamos a enfocar un poco más hoy en la iniciativa privada, ya que somos más. Entonces, ¿qué hay con esto del ahorro? ¿Qué hay con este tema del ahorro y sobre todo del ahorro para el retiro? Bueno, ¿qué dicen las publicaciones? Hay mucha información que circula en periódicos, en revistas, y lo que nos dicen es esto, ahorro letra muerta para más de 32% de jóvenes y adultos. No ahorramos. Otro, jóvenes mexicanos muestran desinterés en ahorrar para su futuro. Lo mismo, se les hacen encuestas, preguntas, y no ahorramos. Jóvenes mexicanos no tendrán pensión en su vejez y quedarán sin dinero. El tema es que hasta hace un tiempo, las personas podían tener acceso a una pensión, a una pensión que le pagaba el gobierno. ¿Qué es lo que ha sucedido? Mira, hace muchos años, cuando nuestros abuelos eran jóvenes, mis abuelos quiero decir, eran jóvenes, pues las familias tenían muchos hijos. Era una pirámide en la cual muchos jóvenes mantenían a pocos ancianos. ¿Por qué? Porque había pocos ancianos, no llegaban a una expectativa de vida mayor, y había muchos, tenían muchos hijos. Así es como se acostumbraban. Poco a poco, la idea fue cambiando, fueron pasando de generaciones de tener seis o siete hijos, a cuatro, a tres, a dos, incluso, hoy por hoy, y no me dejarán mentir. Los jóvenes, ya no, no pensemos en que no quieren tener hijos, ya no quieren ni casarse, ¿no? Aparte de que realmente no quieren tener hijos. Entonces, ¿qué pasa con los ancianos? Bueno, los ancianos, pues, siguen avanzando porque, además, la expectativa de vida, gracias a los, a la medicina, a los avances médicos, tecnológicos, pues, ha crecido también. Cuando teníamos expectativas de vida de cuarenta y cinco, cincuenta años, ahora estamos hablando de ochenta años para una expectativa de vida en este país. Por lo tanto, estamos hablando de una pirámide invertida, en la cual pocos jóvenes, muy pocos jóvenes, van a sostener a un número de ancianos cada vez mayor. Cuando el gobierno se dio cuenta de esto, por ahí de los ochentas, finales de los ochentas, decidió cambiar, decidió migrar de un sistema de reparto que se llamaba, que es, que todos recibían su pensión por parte del gobierno, a un sistema en el cual cada quien hiciera su cuenta individual y pudiera generar su propio retiro, su propio fondo de ahorro. Y esto entró en vigor a partir del primero de julio de mil novecientos noventa y siete. Quiere decir que todas aquellas personas que empezaron a cotizar antes de esa fecha, se van a poder retirar todavía con el sistema de reparto, con el sistema anterior, se les conoce como trabajadores en transición. ¿Qué pasa con los jóvenes, los que empezaron a cotizar después? Imagínate que una persona empieza a trabajar a los dieciocho años, para el noventa y siete, quiere decir que nació por ahí del setenta y nueve, y no más atrás, ¿no? Setenta y nueve, ochenta y en adelante, empezaron a cotizar a partir de el primero de julio del noventa y siete. Entonces, si tienes esa edad, si naciste después del ochenta, ochenta y uno, ochenta y dos, seguro estás dentro de este nuevo supuesto. Ahora vas a participar dentro de un esquema que se llama cuentas individuales, y las cuentas individuales lo que hacen es que cada quien tiene que conformar su propio ahorro. Y pensamos con lo que te puse hace unos momentos, la diapositiva. Con el seis punto cinco por ciento de tu sueldo, ¿cuánto es lo que vas a reunir? Bueno, no desesperes, en un ratito vamos a hacer un ejercicio para que veas cuánto es con lo que te vas a pensionar, si solamente confías en tu Afore. Bien, los hechos, los hechos son que en México solo cuatro de cada diez personas tienen el hábito del ahorro. Dos de esos cuatro tienen un plan a mediano o largo plazo. Los otros dos que ahorran solo guardan lo que les sobra y lo utilizan al menos una vez al año, a veces más, pero solamente es lo que les sobra. Y seis de cada diez mexicanos no ahorran. La fuente es la CONSAR, que es la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y que se encarga de vigilar que tu ahorro para el retiro justamente esté siendo bien administrado. ¿Por qué pasa esto? Bueno, primero porque a lo mejor no te alcanza el dinero. Lo que ganas no es suficiente. No tienes el suficiente recurso para poder ahorrar, ¿no? O no estás administrando bien tu dinero. Por otro lado, también puede ser que tengas un despilfarro bárbaro. Hay gente que gana muy buen dinero. Hay gente que puede vivir y vivir bien, pero despilfarra mucho el dinero y por eso no ahorra. Entonces, estas son dos causas importantes por las cuales la gente no hace algún ahorro. Hay algunas creencias sobre el dinero que me gustaría evaluar contigo en este momento y vamos a verlas. El primero, el dinero no crece en los árboles. Mejor pobre pero honrado. Los ricos son malos. El dinero no compra la felicidad. No puedes ganarte la vida haciendo lo que te gusta. Si tocas el dinero, lávate las manos. Más dinero, más problemas y preocupaciones. Solo se consigue dinero trabajando duro. El dinero corrompe. El dinero separa a las familias. Serás el más rico del cementerio porque, como dice Napoleón, nada te llevarás cuando te vayas, ¿no? Etcétera. Y muchas cosas que, tanto en nuestra familia, como en nuestro círculo social, como nuestra propia experiencia, nos ha ido diciendo con respecto al dinero. Y eso ha conformado nuestras creencias. ¿Sabes qué pasa con las creencias? Las creencias se convierten en tu forma de pensar, en tus pensamientos. También tu forma de pensar se traduce en tu forma de cómo te sientes, en tus sentimientos. Y esto genera una forma de actuar. Esto también te lleva a tener ciertos resultados, una situación económica, lo cual realimenta tus creencias. Esto es una mentalidad. Y mira que no estoy diciendo aquí que es un círculo virtuoso o un círculo vicioso, ¿eh? Ojo, porque hay creencias positivas y creencias negativas. Estas creencias que acabamos de ver hace un momento son creencias que te limitan, que te hacen que pienses que el dinero, que no debes de tener dinero, porque el dinero en exceso es malo. Entonces, es una mentalidad. Lo importante es qué creencias tienes tú, qué cosas piensas tú, porque entonces es cuando viene tu círculo y es hacia donde te lleva. Y créeme, esto está probado y comprobado. Tus creencias alimentan tu forma de pensar, tu forma de pensar, tu forma de sentir, tu forma de sentir, tu forma de actuar. Tu forma de actuar te va a dar resultados y tus resultados te hacen que te sientas poderoso o que te sientas miserable. Y ahí viene otra vez el círculo. Decide qué quieres. Las creencias son importantes. ¿Por qué la gente no ahorra? Bueno, en las finanzas personales 20% tiene que ver con el conocimiento y el resto, el 80%, tiene que ver con el comportamiento. Pero muy pocos lo logran porque requiere un cambio de comportamiento. Estas creencias de las que estamos hablando están arraigadas en nuestro sistema mental. Cuando tú eres pequeño, cuando nosotros somos pequeños, somos una esponja que absorbemos toda la información de todas partes. Llega un momento en el que ya no puedes absorber más. Somos como una cajita de hielos que está en el refrigerador de estas. Y cada vez que aprendes algo, que tu conciencia se va llenando, le vas poniendo un poquito de hielos a esa cajita. Cuando ya no puedes más, se llena, tienes tu conciencia llena. Ya no puedes ponerle más. Lo único que tienes que hacer es cambiar. Las creencias ya están ahí. ¿Quieres cambiarlas? Tienes que cambiarlas. Nadie te puede cambiar. Lo tienes que hacer tú. Es cambio de comportamiento. Es difícil un cambio de comportamiento, desde luego. La zona de confort es mucho más fácil, aunque es tema de otra plática, pero la zona de confort es más cómoda. Es igual con el dinero y el ahorro. No es complicado entender, pero es difícil de aplicar. Existen varias razones por las cuales la gente no ahorra. Este muchachito que está aquí, ¿qué ves? Se llama Felipito, a mí me encanta. Que dice, un día lo vi poniendo un letrero que dice, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Y se levanta con muchas decisiones y dice, desde mañana mismo empiezo. Es así. La gente no ahorra porque tiene esas razones mentales. Ahorrar tiene que tener prioridad en tu vida. Y no es que sea una decisión intelectual. Todos sabemos lo que tenemos que hacer, pero nadie lo hace. Si tu vida o la de un familiar muy querido dependiera del ahorro, ¿crees que podrías reunir un millón de pesos en seis meses? Todos podríamos. Yo creo que sí. Y no porque te dieron un aumento de salario extraordinario, no porque te dieron una técnica presupuestaria que cambió todo, tampoco porque te dieron una palabra mágica que te hizo rico, simplemente cambiaron tus prioridades. Si lo tengo que hacer, lo voy a hacer. Si tuviera suficiente importancia en mi vida, lo haría y haría que cambiaran mis prioridades también. La triste realidad es que en tu vida y en nuestra vida todo tiene más prioridad que el ahorro. El cable, el Spotify, la pizza, las salidas con los amigos. Y nunca sobra suficiente dinero para ahorrar. Si no es intencional, si no tienes la determinación, nunca vas a ahorrar. Tienes que darle prioridad. Es un cambio de creencias. La gente empieza a ahorrar cuando se da cuenta que no solo es muy importante, sino imprescindible. Mucha gente de nuestra cultura va por la vida evitando su realidad, ¿no? Porque hay muchas personas que les llega a su estado de cuenta de la tarjeta de crédito y, ah, no, no, no lo quiero ni abrir. No quiero ni verlo. Eso es evadir. Y evadimos la realidad. De repente nos despertamos y ¡pum! Estoy quebrado. Ya no puedo más. Ojalá que el gobierno se haga cargo de mí. Esto es una estrategia muy ingenua o de plano es muy tonta. Evadir la realidad. La realidad existe. ¿Cuál es el problema? Muchos andan con la mirada en el piso. Solo están preocupados por llegar al fin de semana. Uf, lo logramos esta semana. Ya la hicimos este mes. Muy apenas, pero alcanzamos a pagar las cuentas esta quincena. Es imposible ahorrar y acumular riqueza con la mirada hacia el piso. Y además, andar así nos roba la esperanza. Todos soñamos con acumular, ahorrar, tener. Y la mayoría de las veces se queda solo en eso. Es un sueño. Todos soñamos que algún día compramos esa casa o iniciamos ese negocio ganador. Pero nunca hemos hecho cuentas para saber cuánto tenemos que reunir para que ese sueño se vuelva realidad. El pensar en esa cantidad y calcular cuánto se tiene que ahorrar por mes para lograr la meta es planear tus finanzas o vivir bajo un plan financiero. El sueño se vuelve realidad cuando levantamos la mirada hacia el horizonte, en vez de solo sobrevivir apenas pagando la luz o el teléfono. Cuando cambia el comportamiento, incluso el trabajo pasa de ser una rutina que se odia porque se tiene que hacer solo para sobrevivir a ser la herramienta que va a utilizarse para lograr la meta. A través del trabajo alcanzarás tu meta desde luego. Y entonces eso te motiva. Esto de levantar la mirada es uno de los secretos de los ricos y así funciona esto del dinero. Si uno hace lo que hacen los ricos, se vuelve rico. Y si hacen lo que hacen los pobres, pues se vuelve pobre o se queda pobre, ¿no? ¿Cuál es la receta? La de los ricos, fíjate, ganan, ahorran, invierten y si sobra algo, entonces gastan. La receta de los pobres es ingresan, es decir, ganan, gastan y si sobra algo, ahorran, si no, ya será el mes siguiente. Esa es la receta de los pobres. Veamos ahorita en el concepto anterior que ganan, ahorran, invierten, ¿no? Ahorrar contra invertir. ¿Qué hay con esto del ahorro y la inversión? Bueno, no puedes invertir si no tienes ahorro definitivamente. Para poder invertir primero tienes que ahorrar. A veces creemos que con nuestros 250 pesos que llevamos al banco queremos una tasa de rendimiento del 20, 25 por ciento como se la dan a alguien, algún potentado, ¿no? En realidad no es así. Primero tienes que consolidar un capital para que después lo pongas a trabajar. Y la inversión, el invertir tiene más que ver con evitar la pérdida del poder adquisitivo gracias a la inflación o al paso del tiempo. Para eso se invierte. Es para evitar que tu dinero pierda valor. Si tú ahorras abajo del colchón y ahorras cien pesos al mes, en un año tendrás tres mil seiscientos, no, perdón, cien pesos al mes tendrás ciento veinte pesos en un año, ¿no? Perdóneme. Bien, ciento veinte pesos al año. Dentro de un año, esos ciento veinte pesos ya no valen ciento veinte pesos porque hay una cosa que se llama inflación que afecta a tu dinero y que ahora va a valer un poco menos. Quizás ciento quince o ciento dieciséis, depende de cuánto sea la inflación. Invertir implica hacer que tu dinero gane un poco de rendimiento para amortizar esos efectos inflacionarios. Esa es la razón de la inversión. Más que volverte multimillonario, gracias a los rendimientos, es amortizar los efectos inflacionarios. Pero primero hay que ahorrar y después invertir. Primero haz un ahorro y por eso nos estamos enfocando mucho más ahora en el ahorro en esta charla. ¿Cuáles son algunos consejos para esto? Bueno, primero hay que levantar la mirada. Si decimos que el andar con la mirada en el piso y siempre saliendo con las cuentas apenas y todo es negativo y le pega a tus creencias, bueno, pues levanta la mirada. Y lo primero que tendrías que hacer es pagarte. ¿Te mereces que te pagues? Claro que sí. Algún día un jefe me dijo, no sé si te lo merezcas, pero te lo ganaste. ¿Qué crees? Tú también te lo ganaste. Trabajaste durante todo un mes, así que págate. ¿Qué es pagarte? Bueno, es destinar en el presupuesto una cantidad que te pagues a ti por ser tú, simplemente por ser tú. Y ese pago puede ir a parar a uno o varios fondos que se usarán para emergencias, para tu retiro, para la compra del coche, para la remodelación de tu casa, o comprar algo que de momento no se puede pagar, pero págate. Debes de recibir ese dinero. Es un consejo que dan muchos expertos financieros. Quizás haya mucha tentación de ceder y no pagarte. Es decir, no, no, no. No puedo pagarme a mí porque tengo que utilizar el 100% de lo que recibo para mis gastos, para pagar mis deudas. Aunque parezca una contraintuición o parezca una razón equivocada, es mucho mejor pagarse siempre a uno mismo, aunque sea algo. Esto lo dice este señor que estás viendo en pantalla, que se llama Robert Kiyosaki, que escribió ese libro y otros más. Pero en este libro te doy un consejo y dice, para lograr pagarse primero, uno debe convertirse en el peor cobrador de todos. Cuando un cobrador se transforma en un ente molesto y desesperante, se le paga para poder liberarse de él. Tienes que ser así contigo y pagarte. Pagarte implica que te estás valorando. Y ese es el primer cambio de creencia. Que te empieces a valorar. Que sepas que tienes el derecho de recibir algo de lo que, de lo que estás ganando, para lo que estás trabajando. Dicen, veo muchas cosas en las redes que dice, es que la quincena llega pero se va así volando, es cierto, es lo más volátil que existe. Bueno, pagarte un poco, ¿no? Guárdate un poco para ti. Asígnate un pago también a ti. Creo que eso es algo que se tiene que hacer y es cambio de creencias. También hay que guardar lo que sobra. Y esto implica en la segunda técnica de ahorro que habíamos visto, ves que dije que había dos, la primera y la segunda. Bueno, esta es la segunda. Guarda lo que sobra. En el transcurso del mes se van realizando gastos conforme a las propias necesidades. Es muy posible que se tenga que gastar menos en las compras de un mes que en otro. Ya sea porque está en oferta, porque hay un producto sustituto que es más económico, o etcétera. Esto es lo que a muchas personas se refieren como economizar. Reducir los gastos intencionalmente para que pueda producirse ese sobrante. Y ese sobrante no quiere decir, ah, entonces ya puedo ir a los tacos, ya puedo ir a las tortas. No, no, no. Guárdalo. Guárdalo. Es un hábito. Y cree, me cuesta trabajo, pero hay que hacerlo. Al final te va a dar eso. El ahorro, al igual que el entrenamiento, es el simple acto de prepararse para una necesidad o una oportunidad futura. Sí. Apegarse a esta filosofía de ahorro es bien simple. Es más inteligente ahorrar de esta manera y no como lo hace la mayoría de las personas con la receta de los pobres. Es y si sobra, acuérdate, entonces ahorras. No. Hazlo, hazlo rutinario. Ponlo de como un, como un, este, como una obligación. Sí. Vamos a ver el ciclo de vida del ahorrador. Bueno, aquí tenemos. Entre los 18 y los 25 años, el objetivo de inversión es auto, ropa, vacaciones. Entre los 26 y los 35 años, el objetivo de inversión es la boda, bueno, antes cuando se casaba la gente, ¿no? Departamento, educación de sus hijos, seguro de gastos médicos y seguros de vida. Por ahí de los 36 años y a los 50, objetivo de inversión era la vivienda, los hijos, la universidad de los hijos y el retiro. Y a partir de los 51 años en adelante, preocupación por su retiro, ahora sí preocupación y nivel de vida actual. Objetivo de inversión, optimización de capital. Esto quiere decir que empezamos a ahorrar hasta los 51 años para el retiro, ¿no? O a los 36, 50 empezamos como a pensar y después ya empezamos a ahorrar en eso. Eso quiere decir que, uh, pues falta mucho para mi retiro. Si tú tienes 23, 25 años, 28 años, imagínate, el retiro en México se programa para los 60 o 65 años de edad. Dice el gobierno que a los 60 años tienes una, un retiro de 60 en edad avanzada y a los 65 años tienes un retiro por vejez. O sea, cuando ya estés muy viejito y todo sea para medicinas, es cuando te puedes retirar. Falta mucho entonces para tu retiro si tienes 25 años, imagínate hasta los 60, 35 años todavía, no hombre, ¿qué te vas a preocupar de eso? Ese es el tema, ¿no? Tú ya no tienes una una pensión. El gobierno no te va a dar una pensión. Lo que decíamos hace un momento por el régimen de 1997, el cálculo de tu pensión se va a hacer con base en los recursos de tu cuenta de ahorro, de tu cuenta individual. Con eso te vas a retirar. Por lo tanto, tienes que encontrar la manera de hacerlo interesante, de hacerlo atractivo, ¿sí? ¿Qué hacer entonces? ¿Qué hacer si es que está tan complicado el tema del retiro ya que con la FORE no te va a alcanzar? Porque no te va a alcanzar. Fíjate, cuentas. Ingreso mensual al presionarse 60 años, es lo que tienes cuando llegas a los 60. Estás ganando 30 mil pesos, ¿no? Bueno. Pensión deseada, el 80% del ingreso mensual. Si vimos el ciclo de vida del ahorrador, por ahí de los 36 años, empiezas a pensar en tu casa y un poquito en el retiro. Si te compras tu casa con el recurso que tuviste en el Infonavit, solicitaste un préstamo o al banco y te tardaste 20 años, a los 57 años ya la terminaste de pagar, la casa es tuya. Por lo tanto, ya no vas a necesitar tanto dinero por ahí. Tus hijos ya, si tuviste hijos, ya van a estar trabajando, ya van a ser autosuficientes, tampoco vas a tener gasto por ahí. Pero quieres seguir viviendo bien, pensando que 30 mil pesos sea vivir bien, ¿no? Hay quien dice que en este país se puede vivir bien con 6 mil pesos. Bueno, pensando en 30 mil pesos, que cinco veces eso, puedes vivir más o menos bien. Y con el 80% entonces, si ya no tienes esos gastos, son 24 mil pesos, con eso estarías acorde para seguir teniendo el mismo nivel de vida que tenías hasta antes de retirarte. Piensas en 24 mil y dices, bueno, ok, tu expectativa de vida son los 80 años, a eso vas a llegar, de acuerdo a lo que dicen las estadísticas. Así que necesitarás 24 mil pesos mensuales por 12 meses, por 20 años de los 60 a los 80, 5 millones 760 mil. Eso es tu capital. Es con lo que necesitas tener para poder pagar tu nivel de vida de 24 mil pesos cada mes hasta los 80 años. Con tu Afore, un joven que trabaja desde los 20 años y gana 30 mil por los 40 años de su vida laboral. A los 20 años empezó a trabajar y ganó 30 mil. En teoría se mantienen igual. Recuerda, te van subiendo el sueldo y va subiendo la inflación, así que sí que es más o menos en el mismo nivel. Por los 40 años de su vida laboral, sueldo 30 mil pesos, aportación mensual 6.5 por ciento, como veíamos hace ratito. Eso es lo que se aporta si trabajamos para una empresa privada. 30 mil por 6.5 por ciento, quiere decir que cada mes va a ahorrar este joven mil 950 pesos. Total acumulado en Afore en 40 años, 936 mil pesos. Con buena voluntad y entre comillo, los rendimientos duplican el ahorro, es decir, un millón ochocientos setenta y dos mil pesos. Vamos a pensar en eso. Tu pensión, es decir, tu tasa de reemplazo, que es una tasa de reemplazo, es el equivalente a lo que tengo como último sueldo. ¿De acuerdo? ¿Qué porcentaje tengo de pensión contra mi último sueldo? Esa es la tasa de reemplazo y en este caso será de siete mil ochocientos pesos mensuales o el veintiséis por ciento del sueldo. Tú dijiste, bueno, el veinti, el ochenta por ciento está bien, pero el veintiséis por ciento, de veras, si tu nieto quiere un helado, no se lo vas a poder pagar. Si quieres irte de vacaciones con tu esposo, con tu esposa, con tus amigos, no lo vas a poder hacer. Siete mil ochocientos apenas te va a alcanzar para tus medicinas, de veras. Te lo prometo. Está muy caro los médicos, entonces te va a costar mucho. Así que, bueno, veíamos hace ratito qué hacer. Pues ahorrar. Lo dice este chamaquito. Ahorrar. Lo que hay que hacer es ahorrar. ¿Cuándo debo empezar para mi retiro? Bueno, mira, si tienes a los veinte años es bueno comenzar un esquema de inversión para el retiro, un ahorro para el retiro, aunque sea con pequeñas aportaciones, evitar sobreendeudamientos, no te metas con la tarjeta, adquirir el hábito del ahorro y forjar una planeación enfocada en el presupuesto. Entre los treinta y los cuarenta años, al comienzo de estos años, hay que identificar gastos imprevistos de los siguientes. Ahorrar es primordial en este momento, si no, te va a ser muy difícil alcanzar una buena pensión. A los cincuenta años, aún se puede pensar en el ahorro y trabajar para que el ahorro sea importante, aunque se debe guardar cantidades más grandes. Si no empezaste a los veinte, si no empezaste a los treinta y dices a los cincuenta voy a empezar, te va a costar mucho más trabajo. Si este chamaco de que empezó a los veinte años y fue ahorrando mil novecientos cincuenta pesos cada mes y apenas logró juntar ni dos millones, imagínate si empiezas a los treinta, treinta y cinco, cuarenta o cincuenta años. Ese es el tema, ¿no? El tema es cuándo debo de empezar lo más pronto posible, lo más pronto posible. No sé la edad que tengan nuestros participantes en esta sesión, pero creo que lo más importante es empezar a la brevedad, a la brevedad posible. Si ya tienes un plan, qué bueno, magnífico, empiézalo a diversificar para que puedas tener también rendimientos si quieres invertir, pero empieza a ahorrar si no lo tienes. Te aseguro que de todos los que están aquí, sesenta por ciento no tiene un plan de ahorro, no ahorra, o ahorra solo lo que le sobra, que es como si no ahorraras. Algunos consejos o tips para ahorrar. Establece una cantidad de dinero fija dedicada al ahorro. La constancia es la clave. En el tema del ahorro, como veíamos hace ratito, no es la velocidad, es la constancia, no es hacerlo rápido, es hacerlo mucho tiempo, es constante, es una gotita, pero va alimentando. Imagínate que no alcanzas los cinco millones si tienes un sueldo de 30 mil pesos, pero llegas a juntar tres millones. Qué maravilla, qué maravilla, de veras, porque tu pensión va a andar por ahí del 55 por ciento de tasa de reemplazo. Entonces estás mucho mejor que si no hubieras hecho nada. De veras, el peor de los mundos es no hacer nada. Ese es el peor. Establece un objetivo de ahorro. ¿Para qué quieres ahorrar? Cuando hagas un ahorro, piensa para qué. No te olvides poner el retiro ahí porque te va a llegar. Y la persona más importante en tu vida eres tú. Y lo que vas a querer cuando tengas 60 años es no reprocharle nada al joven de 20 o al joven de 30. estar contento con él, estar y darle las gracias por lo que hizo por ti. Permanece lejos de los cajeros automáticos. Hay muchas tentaciones y todo quieres gastar. Por favor, permanece lejos de los cajeros automáticos. No saques dinero. Y no porque roben también, pero cuídate, cuida tu dinero. Este es un buen consejo. Mira, continúa pagando. Cuando termines de pagar un crédito, haz de cuenta que no has acabado y paga la misma cantidad, pero a tu cuenta de ahorro. Síguele, continúa. Ya estás acostumbrado. Continúa ahorrando. Es mejor. Y cuidado con los gastos hormiga. Estos son peligrosos. Peligrosos. Las hormigas son animalitos muy trabajadores, pero se llaman gastos hormiga porque no te das cuenta de ellos. Son prácticamente intrascendentes, pero a la larga es un pequeño gran enemigo. Apps de ocio y de comida a domicilio, desayunar y comer fuera a diario, taxis, Uber, Cabify, compras online con ofertas muy atractivas de a dos por uno, ¿no? Suscripciones con renovación automática. De repente te das cuenta y estás pagando todas las, este, streaming del mundo. Cupones, descuento con compra mínima, caprichos de último minuto. Al final de año suponen más de lo que imaginas. Imagínate esta persona, mis gastos hormiga de la semana, lunes gasto 87 pesos en gastitos, en cositas como un café, un guajolocombo, su coquita, otro café y un cigarrito. Se gasta 87 pesos en un día. Martes 78, miércoles 92, jueves 92 y viernes 162. Al año 26 mil 572 pesos. Sí puedes cambiar tu carro, ¿eh? Créeme, sí puedes cambiar tu carro cada año si ahorras en tus gastitos hormiga. Y se multiplican porque sale uno y sale el otro y está. En las comisiones que le pagas a la tarjeta de crédito, los intereses que pagas de la tarjeta de crédito, híjole, impagable, impagable. Entonces, cuidadito con eso. Hay que acabar con ellos. La Conducef y la Profejo nos aconsejan monitorear esos gastos. Haz una lista de qué estás gastando. De veras, agárrate una libretita y empiezo a apuntar, gaste en esto, gaste en esto, gaste en esto. Y cuando te des cuenta que realmente te estás sacando una buena cantidad de tu bolsillo y que no estás ahorrando por eso, te vas a dar cuenta de cuán equivocado estás. ¿Cómo es un plan de ahorro? Primero tienes que fijar objetivos. Algunos objetivos comunes pueden ser ahorrar para invertir, ahorrar para adquirir un auto, para emergencias, para tu educación, para viajar incluso, o para tu jubilación. ¿Cuánto vas a ahorrar y en cuánto tiempo? Separa el dinero, apártalo desde un principio. Si te lo pueden quitar por tu nómina, pues mucho mejor. Eso es increíble. No lo veas y entonces ya lo puedes ahorrar. Cualquier ahorro es importante. Todo lo que te puedas evitar gastar de más, guárdalo. Haz una alcancía y ponlo ahí. De veras, también es importante. Crea un presupuesto, apunta todos tus gastos y elimina cualquier gasto superfluo que afecte tu presupuesto. Sé extenuante y sé excesivo con tu presupuesto. Sé muy metódico. Evita las compras por impulso. Híjole, cómo son problemáticas. No utilices el dinero ahorrado para fines que surgen en el momento. Antes de gastar, recuerda, dos consejos. Regla de los 30 días. Medita la compra durante un mes antes de que la hagas y no salgas a comprar sin una lista. Lleva la lista y apégate a la lista. Es creo que un tema en el que puedes ahorrar mucho. Si tú vas al super sin una lista o vas al super con una lista, excuso decirte que vas a gastar mucho más cuando no hayas la lista. Apégate a tu lista y sé muy específico en ella. Deshazte las deudas de crédito. La tarjeta de crédito no es mala. Lo malo es no saberla utilizar y no sabemos utilizarla porque pues debemos todo. Gastamos más de lo que ganamos porque tenemos la tarjeta de crédito y al ratito no la podemos pagar y vamos a terminar pagando intereses, más intereses, más intereses. Es una deuda impagable y esto no te va a dejar ahorrar. La mayoría de las veces empiezas un ahorro para salir de una deuda. Está muy bien. Términala y procura no entrar otra vez en ella. Si sabes manejar una tarjeta de crédito, úsala como un sistema o una alternativa de pago, pero cuando llegue tu mes, cuando llegue tu corte, pum, liquídala. Evita las deudas. Si tu presupuesto es limitado, aún así se puede ahorrar. ¿Te acuerdas el que abría su cartera y no veía nada? Pues igualito también se puede. Averigua en que puedes ahorrar. Usa bicicleta o camina en lugar de tomar taxis. Hasta ejercicio vas a hacer. Reduce el tiempo de tus baños para ahorrar agua. Y gas, ¿no? Si utilizas gas para calentar el agua o te reduces el gas, el consumo de gas. Lava tu ropa en casa. Paz por cable, prueba un servicio de streaming. Es pago solamente contra el uso. Si lo dejas de usar, si lo dejas de pagar, pues ya no lo usas, ¿no? Prepara tu comida en vez de comer en la calle. Llévate tu comida en un topper a tu trabajo. No es malo. Créemelo, hacemos muchos, ¿eh? Apaga la luz cuando abandones una habitación. Eso es un buen hábito también. Y este es un método que quiero compartirles. Es el último. Se llama Kakebo. Fue iniciada por una periodista que se llama Hany Makoto y lo que quería ya era ayudar a las amas de casa a llevar bien las cuentas porque en Estados Unidos, en Estados Unidos, perdónenme, en Japón, los hombres proveen y las mujeres administran. Así de sencillo, de veras. Paso uno, anota tus ingresos mensuales. ¿Cuánto ganas? Dos, quítale los gastos fijos mensuales. Define cuánto dinero quieres ahorrar de eso que te sobró, entre lo que ganas y lo que gastas, cuánto dinero quieres ahorrar. Divídelo en cuatro categorías. Básicos, diversiones, educación, emergencias. Revisa a diario tus gastos. Ve en qué estás gastando más, en qué estás gastando menos, en qué pudiste ahorrar más, qué puedes repetir. Es un control que llevan las amas de casa en Japón y que les da muy buen resultado. Método Kakebo. Y al final del mes haz un balance, como siempre. Revisa qué pasó, qué hiciste bien, qué no hiciste bien, en qué te vas a felicitar y en qué no te vas a felicitar. Pero hay que ahorrar. ¿De acuerdo? Ventajas. Es más, te haces ser más consciente a tu administración financiera porque lo haces a manita. Control diario para no despilfarrar. Solo necesitas un lápiz y un cuaderno y con la práctica te vuelves muy disciplinado. Desventajas requiere mucha constancia. Si no la tienes, adquiérela. Creencias, acuérdate. Y se debe tener cuidado de perder o malograr alguna hoja de tus apuntes diarios. Y ya por último, unos consejitos. Lee, documentate, mira blogs. Este libro es muy bueno. Pequeño cerdo capitalista. Es muy sencillo de entender y ya va como en su décima edición. Es muy bueno. Este libro del dinero de tu amigo de Phil Lott es muy bueno también. Las cuatro leyes de la riqueza y el éxito económico y no tiene nada que ver con metafísica. Es muy claro y te habla mucho de pagarte también. Y entra blogs, por ejemplo, este que se llama finanzas casa punto com. Empieza a revisar información. Ve que te pueden ayudar. Sal de dudas. Infórmate. Pero primero cambia tus creencias. Si tú crees que puedes, lo vas a lograr. Y si no crees que puedes, no lo vas a lograr. Cambia tus creencias. Cuando cambies tus creencias, podrás cambiar todo aquello que tú quieras. No sé, Luis, creo que aquí terminamos, pero tenemos algunas dudas, comentarios, etcétera. Sí, tenemos algunas preguntas que han salido ahorita durante la presentación. Yo los invito a todos, como siempre, a que nos escriban en el chat o en las preguntas del lado derecho de su pantalla. nosotros iremos contestando una que otra. Y las que queden pendientes, obviamente, las contestaremos a través de nuestro correo de educación financiera arroba actinver.com.mx, como todas las semanas. Aquí, para empezar, tengo, no es tanto una pregunta, más bien es un comentario que nos escriben, muy interesante y nos da pie para platicar un poquito más. Me dicen aquí en las preguntas, creo que hoy por hoy ahorrar no es suficiente. Invertir, por otro lado, evita que la inflación erosione el valor adquisitivo de lo ahorrado. Yo, yo diría, a ver, ahorrar no es suficiente. Estoy de acuerdo con el comentario, pero hay que ahorrar. Por algún lado hay que empezar. ¿No? Y la segunda parte del comentario, invertir, evita que la inflación erosione el valor adquisitivo del ahorrado. Hay una discusión que tenemos entre todo el gremio de educación financiera. ¿Qué es ahorrar? ¿Qué es invertir? Si todo el mundo sabemos que ahorrar es separar una parte de tu dinero para gastarlo en un futuro, en eso todo el mundo coincidimos. Pero si tú inviertes abajo en la inflación, ¿es una inversión? O si inviertes arriba en la inflación, es una inversión. Esa es la parte donde no nos pone un acuerdo. Yo en lo personal pienso que para poder llamarlo una inversión, debe de estar arriba de la inflación. por lo menos, por lo menos, ¿no? Ya no hablemos arriba de una tasa libre de riesgo como el CETE o el Bonde o demás, ¿no? Yo creo que sí es importante el tratar de buscar y el ver hacia adelante que nuestras inversiones, que nuestro patrimonio crezca. Y Alejandro, tú lo dijiste muy interesante, ¿no? Este, parafraseándote a ti, invertir es cuidar nuestro dinero. Cuídalo. La inversión es un cáncer, la inversión es lo que erosiona el dinero. Oye, cuida tu dinero, te costó mucho trabajo ganarlo. O sea, no se vale. Y en ese sentido, entonces, me quiero pasar a la tarjeta de crédito. Y mira, yo sé que esto se está grabando y lo vamos a poner en nuestro canal de Actinver y en nuestras redes sociales para que todo el mundo los pueda ver. Y probablemente voy a hacer enojar a muchos banqueros. Pero lo voy a decir de todas maneras. Miren, la tarjeta de crédito no es un aumento de sueldo. ¿Ok? Cuando ustedes sacan una tarjeta de crédito, nadie le subió el sueldo. Tomen eso en cuenta. Y segundo, conforme a lo que decía Alejandro, precisamente, paguen la tarjeta de crédito enterita. Si no pueden pagar mes a mes los gastos, ¿qué hacen con la tarjeta de crédito? Foco rojo. Ya tienen un problema, ¿eh? Ya tienen un problema. La tarjeta de crédito sirve para no traer el efectivo en la bolsa, de lo cual todo el mundo le corremos por los asaltos, carterazos, empujones y demás que nos dan a cada rato porque queremos tener un accidente, ¿no? Traigo mi tarjetita de crédito, traigo mi tarjeta de crédito, pero si no la puedo pagar, ¿sabes qué? Tienes un problema. Tienes un problema de gasto muy fuerte. Una estrategia que me contaron, Alejandro, y la comparto contigo, la comparto con el público, fíjate. Recientemente me platicaron una persona que estaba sacando varias tarjetas de débito. Entonces, no usaba, o sea, él tenía su inversión, separaba su dinero, separaba el dinero para gastos fijos, ¿no? Lo que decías en streaming, el gas, la luz, el agua, la hipoteca, el coche, lo que sea, pero luego también tenía una segunda tarjeta de débito. Y ahí ponía su dinero para gastar. Y si se lo acababa en quince días, pues qué pena. Pero nunca usaba la tarjeta de crédito, usaba la de débito, ¿no? Hace muchos años, yo me acuerdo que mi mamá, estoy hablando de la prehistoria, ¿no? Pero hace muchos años mi mamá me enseñó a gastar con sobres. No sé si a ti te pasó igual. Sí, claro que sí. Que llegaba el dinero y lo íbamos separando en sobres. Así es. Y entonces ya sabías de la luz, del agua, del gas, del cine, ¿no? Sí, sí, sí. Del restaurante, de, bueno, en nuestro caso de Alejandro, la novia, porque esas también cuestan, ¿eh? No sé, así que cuesta, ¿no? Entonces, la novia, entonces, y gastábamos mediante sobre. Entonces, el otro día que me platicó, que me platicaron esta idea de las tarjetas del débito, mira, no me pareció nada descabellada. Es correcto, así es, sí, sí, sí. Sí, lo importante es tener un medio que te permita hacer tus gastos, pero que tampoco te permita sobregirarte, ¿no? Ese sobregiro es completa y absolutamente dañino. Pasemos a otro tema. Aquí nos preguntan, ¿qué te gusta más? ¿Ahorrar en UDIs o ahorrar en dólares? Yo honestamente volvería a decir lo mismo que he dicho en infinidad de programas y conferencias y pláticas y todo. A ver, yo no ahorro en un, bueno, no ahorro, yo invierto, yo no invierto en un producto. Bueno, no tengo la bolita mágica. Si tuviera la bolita mágica, yo me hubiera retirado hace muchos años con mucho dinero. Pero no la tengo, desgraciadamente, ¿no? Yo hago portafolios, portafolios balanceados, portafolios dirigidos hacia un objetivo muy particular. Y Alejandro, tú lo mencionabas, si nos quieres nada más volver a aclarar esa idea. Dividir el dinero, ¿no? Lo que decía el método Kaquebo. Dividir el dinero, divide tu patrimonio. Tu patrimonio no es uno. Divídelo así en pedacitos, así como Alejandro nos decía. Divídelo con un objetivo. Este cachito de dinero es para mi retiro. Este cachito de dinero es para mi vacación. Este cachito de dinero es para lo que, lo que gustes y mandes, ¿no? Hay instituciones que te permiten abrir varias cuentas con comisiones muy bajas, o sea, como nosotros, por ejemplo. Pero hay otros que sí cobran unas comisiones bárbaras. No, pero trata de dividir tu dinero y trata de tenerlo. Ahora, si no quieres administrar tantas cuentas, tampoco importa. Ten en un papelito y divide. Oye, yo tengo tanto y tantas para mi retiro, tanto para acá. Es administrarte, ¿no crees, Alejandro? Es correcto. Solamente se trata de organización. Es tratar de hacer que las cosas sean lógicas. Ir contra la lógica es lo que nos afecta y lo que nos hace excedernos, el caer en riesgos, el caer en mora, el caer en bancarrota incluso. Es actuar con lógica nada más. Saber cuánto tienes y cuánto puedes gastar y destinarlo a cada uno de los puntos que tiene que hacerse. Y uno de esos importantes debe ser el ahorro. Bueno, yo creo que es el importante, ¿no? Así es. Ahí contestamos esta pregunta de ahorrar UDIS o dólares. O sea, es que puedes ahorrar, puedes invertir en los dos y aparte en acciones, y aparte en fondos, y aparte en... Ah, pues puedes. Ni uno es bueno, ni el otro es malo y no son expedientes, ¿no? Aquí nos dan las gracias por la conferencia. Ok, esta ya la contestamos. Blah, blah, blah. Ah, a ver, aquí nos dicen que invertir en bienes inmuebles. Que dan más y... Ok, que invertir en productos financieros. A ver, con respecto a los bienes inmuebles, vamos a tener una charla en una semana. Es una buena inversión, pero hay que considerar, uno, que no es líquida. No es una inversión que tú puedas decir, mañana vendo mi casa y te van a dar el dinero. Entonces, en caso de una necesidad, pues, tienes un problema de liquidez. Y dos, aunque parezca, pero no todos los bienes inmuebles se aprecian de igual manera. Hay zonas que se aprecian en las diferentes ciudades, hay zonas que no se aprecian igual, y hay zonas que inclusive llegan hasta depreciarse. Entonces, la inversión en buenas inmuebles también es una inversión que puede conformar parte de tu patrimonio, de tu portafolio global, ¿no? De lo que tú tienes, pero no sustituye de ninguna manera una inversión en algún producto financiero. Una buena cuenta de inversión y un buen portafolio. Es otra. Y aparte, ¿qué consideras, Luis? Que como cualquier otro bien, el momento que lo quieras realizar o lo quieras vender, pues tienes que pagar un impuesto, ¿no? Y ese impuesto, pues, también hay que considerarlo dentro del propio esquema de beneficio. Si tú vas a ganar dinero cuando vendas tu inmueble con cierto tiempo que pasó, bueno, tienes que considerar también que hubo un impuesto que tienes que pagarle al gobierno cuando estés vendiendo tu inmueble. Así como están ahora cobrando el impuesto por la venta del auto, también va a ser por la venta de las casas. Ahora sí, me dice información nueva. No sé de qué ya te cobraban por vender tu automóvil. Así es, así es. Sí, ya ven. Si no, el gobierno, el SAT, te va a hacer un crédito fiscal en caso de que no lo declares y no pagues el impuesto correspondiente, porque al final es un ingreso. Y como tal, todo ingreso tiene que causar un impuesto. Sí, estamos en una situación compleja en ese sentido. A mí me parece que dentro de la teoría fiscal es coherente. Pero bueno, sí es buena noticia. Por eso me gusta siempre estar en los programas. Siempre se aprende algo nuevo. Aquí me dicen portafolios diversificados de renta fija, que bueno, el término renta fija ya dejó de usarse hace mucho tiempo. Se llama en deuda, en instrumentos de deuda y en instrumentos variables, que sí es una buena opción. Consideramos que ahorita los instrumentos de deuda están pagando cerca de la tasa libre de riesgo. Estamos hablando de 7, 4,5. Entonces, realmente están pagando poquito. Y lo que es la renta variable, pues sí, tiene una volatilidad mayor, pero también una expectativa mayor de ganar dinero. Ahí a la persona que nos pregunta, yo le diría, sobre todo, acércate a tu asesor financiero de Actinver, para que te pueda ayudar, dependiendo de tu perfil de inversionista, a crear un portafolio para alcanzar tus objetivos. Y aquí te ponen una a ti, Alejandro, muy interesante. Ahorro voluntario en la FORE como una alternativa de ahorro para el retiro contra la perspectiva económica del país. ¿Cómo la ves? ¿Tú qué le contestarías? Bueno, el ahorro voluntario tiene una connotación importante que es complementa tu propia aportación patronal o tripartita. Por lo tanto, es importante que lo puedas hacer. Si lo puedes hacer en la FORE, está bien. Pero si lo puedes hacer en un fondo externo, creo que sería mejor, por una razón. No estás poniendo todos los huevos en una misma canasta. Y eso es algo que tienes que considerar. La diversificación en cuanto al ahorro y en cuanto a la inversión siempre va a ser mejor. Recuerda que cualquier instrumento financiero al cual vayas a invertir o a ahorrar, tiene cierto riesgo. Y ese riesgo que puede tener, si lo pones todo en el mismo lugar, va a ser afectado por el riesgo total. Entonces, es mejor diversificar. Mi recomendación es, si quieres ahorrar una parte en ahorro voluntario en la FORE, está bien. Pero yo te recomendaría mejor abrir un fondo de inversión o integrarte a un fondo de inversión para que pudieras tener una mejor expectativa y una diversificación del patrimonio. Totalmente cierto. Con el gano, ya se nos vino el tiempo encima. Yo les agradezco a todos, sin antes correrles la invitación para los encuentros que tenemos esta semana, los cuales mañana, martes, se va a poner bueno porque tenemos de invitado, tenemos al fundador y presidente del Consejo de Genoma Lab y el miércoles tenemos a Armando Ríos Piter, que ya lo conocen, ya lo han escuchado varias veces, político especialista, que nos estará hablando del entorno político y cómo nos estará impactando en estos tiempos. Asimismo, yo los invito para el lunes de la semana que entra, se va a poner también muy bueno. Tenemos una charla con el doctor Rogelio Ladrón de Guevara. ¿Qué son las finanzas conductuales? ¿Alguien sabe? Bueno, no se pierdan la charla. El próximo lunes aquí, el punto 5 de la tarde, como siempre, en Encuentros Conocimiento. Nos pueden seguir en Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, todas nuestras redes sociales, con Actinver. Yo les agradezco mucho, Alejandro, porque yo te agradezco muchísimo, 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 que estés aquí con nosotros y espero volverte a ver en próxima fecha. Con todo gusto, Luis, un placer. Muchas gracias, el agradecido soy yo. Les deseo lo mejor y gracias. Muchísimas gracias a todo el público que estuvo el día de hoy con nosotros. Muchas gracias y muy buenas tardes. Gracias.